Santiago Hernández, la portavoz y lideresa de Madres contra la Guerra. Y también tenemos la participación, ojo no siempre, nosotros tenemos presente la poesía, porque la poesía es un arma cargada de futuro, es algo que ustedes escuchan constantemente. Y Poetas en Marcha siempre, dice, presente en todas y cada una de nuestras manifestaciones. Así que iniciaremos con Sonia Santiago Hernández de Madres contra la Guerra y motivaremos con el compañero William Pérez Vega de Poetas en Marcha. Muchas gracias, coronel. ¡Salud a la historia! La paz se con nosotras, con nosotros, con nosotros. Nosotras, desde nuestra gran nación, latinoamericana y caribeña, Puerto Rico, aplastamos a Valentina. Nos sentimos en el alma el dolor de toda la madre, de todas las madres, de los padres, de todos los familiares, de los más de 40.000 fallecidos, porque hay miles de madres, porque hay miles de madres, porque hay miles de madres, porque estamos presentes aquí, porque en este edificio representa el imperialismo de aquí en Puerto Rico. Porque desde este Tribunal Federal hemos sabido cómo a puertorriqueños y puertorriqueñas, con honra, con valentía, que se han opuesto a un régimen colonial, los han enviado al calabozo. Nosotros, puertorriqueños, sabemos lo que es ser una colonia, como palestina, en colonia, de Israel. A nosotros en Vieques nos empujaron a las orillas para que la Marina de Guerra pudiera hacer sus prácticas militares. Pero según se acabó la Marina de Guerra de Puerto Rico y de Vieques, también podemos sacar la independencia de la Área. Nosotros, nosotras, amamos a palestina, porque palestina para nosotros representa la hermandad, la solidaridad y la ternura de los pueblos. Definitivamente sabemos que la razón por la cual Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel es porque se quieren apropiar del gas natural y del petróleo que allí hacen. En esta semana Biden anunció que va a permitir nuevamente que se le envíen 18.000 bombas de 500 libras cada uno para hacer bombardear a palestina. Cada bomba de esta cuesta millones de dólares y el pueblo de Palestina sufre con apenas un dólar al día. Se está pudriendo la comida, el agua, se está dañando todos los suministros de Palestina porque Estados Unidos apoya a Israel. Israel no permite que pase porque se quieren quedar con Palestina. Y el mundo entero está en solidaridad. Y la Corte Internacional de Justicia, que el pasado viernes desde la año de sus 15 miembros apoyaron, aprobaron una resolución diciendo que querían declarar que Israel está incumpliendo con las leyes internacionales de respeto a la soberanía de los pueblos y denunciando cómo los colonos israelíes empujan al pueblo de Palestina a las esquinas. Podemos hacer mucho desde cada esquina de nuestro mundo, de nuestro planeta. Tenemos que mantener el boicón. Podemos hacer algo que hoy el CEO, el presidente de esta corporación, aceptó que el boicón le está haciendo mucho daño y que está a punto de un colapso. Les voy a mencionar algunos de los compañías que desde Puerto Rico podemos boicotear. Coca-Cola, Starbucks, Burger King, McDonald's, L'Oreal, la tienda Sara y muchas otras. Si quieren, toda la lista la tengo, que la puedo hacer llegar. Nosotros también hemos tenido nuestros mártires. De aquí salgo ya mismo para estar mañana con una de las personas allí, en el Cerro Maravilla, donde cayó Carlos Soto Arribí y Andrano Daniel Rosado. Aquí estaremos dando nuestro testimonio y reconociendo su virtud, que fueron engañados por el mismo gobierno que representaban en ese momento a los mujeres delante. Así que nuestra solidaridad y la exigimos a Estados Unidos que estén que necesitan ese apoyo, que vergüenza, que estén invitando a Satanás a demostrar a estar presente y a demostrar todo su manejo y su maldad ante el Congreso de Estados Unidos y se van a ir con cabalajales y el otro y el otro, porque lo que están es buscando apoyo económico, que ya lo tienen, pero se lo quieren asegurar. Y ellos tienen su agenda de cabineros con millones de dólares que compran la conciencia de los congresistas y por eso es que nosotros decimos fuera Estados Unidos de Puerto Rico y fuera Israel del territorio palestino. Qué bueno que se está uniendo todo el liderazgo palestino en una sola causa, porque la causa palestina es una y la causa palestina es apoyada por las grandes personas de todo el mundo. Y es grande que es humilde y ama al pueblo que lucha. Así que desde el río hasta el mar palestina vencerá. Desde el río hasta el mar palestina vencerá. Desde el río hasta el mar palestina vencerá. Y no se olviden, todos los partes, ahí estamos, de 4 a 5, frente al consulado suonita de Israel denunciando su presencia en Puerto Rico y en la mañana en el momento 21. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.